¿no? Perfecto. Así que bienvenidos a este seminario de Ayurveda. Voy a poner unas diapositivas. Así que vamos a compartir acá la presentación. Bien. Entonces. Una cosita. Si alguien está en la sala de entrada, porfa, avísenme, quizás no vea. Gracias. Entonces, ¿qué es el Ayurveda? O sea, ¿por qué es algo que se ha puesto de moda? Bueno, como ustedes saben, Occidente ahorita está teniendo una influencia muy grande de todo lo que es yoga, lo que es meditación, todo lo que es holístico, todo lo que es místico, porque hay una gran necesidad de desarrollarnos integralmente entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra conciencia. Y entonces la idea de la medicina ayurvédica es integrar estas tres cosas, ¿no? O sea, no es separar y decir, bueno, esto es para tu cuerpo ya, sino que la ayurveda considera de entrada que somos almas. O sea, ese ya es como el principio de la ayurveda, eres un alma, eres conciencia. Estás dentro de una experiencia humana en este momento, pero eres conciencia, eres alma. Entonces, pues ya desde esta entrada, pues el ayurveda nos da una muy interesante forma de comprendernos. Ayur significa salud y la palabra veda significa conocimiento. Entonces, pues básicamente ayurveda es el conocimiento de la salud y vedanta significa conclusión del conocimiento. Entonces, vamos a estudiar una conclusión que tiene por un lado su parte filosófica y por otro lado tiene su parte pragmática. Entonces, este es un seminario que dura como una hora y cuarto, en donde vamos a estar viendo al principio las partes teóricas y después la parte práctica de cómo tener una, pues una conciencia en términos de, pues qué alimentos me convienen, qué es lo que a mí en mi constitución física me conviene hacer, ¿no? A grandes rasgos, obviamente, porque tampoco es que vamos a hacer un análisis de cada persona y le vamos a tomar el pulso, ver la lengua y los ojos y las secreciones y la orina, etcétera, para saber cuál es su dosha y guna. Este, les pido por fin, si hay alguien por ahí con el mic, el micrófono, este, abierto, acá le doy mute, ya está. Entonces, bueno, esta es una pequeña recitación que voy a hacer de tres mantras, los que quieran los pueden, pues los pueden ver, están aquí, que son una serie, bueno, soy un poco tradicional en esta forma de transmitir la Ayurveda, me gusta mucho seguir el linaje de los Vaidyas, que son los médicos ayurvédicos que siempre piden oración y en meditación antes de comenzar su, su estudio. Entonces, este es un Sarasvati mantra que dice, Saludos a Sarasvati Devi, te adora bendiciones, y aquella que satisface deseos verdaderos, o Devi, ah, es que esto me lo tradujo, caramba, cuando me ocupen estudios, por favor, otórgame la capacidad del correcto entendimiento, siempre. Guru es Brahma, fuerza creativa, Guru es Vishnu, fuerza de preservación, Maheshwara, también Guru, fuerza de destrucción y transformación. Guru es la corporificación del Parambrahma, Divinidad Universal. Eres ciertamente padre y madre, eres amigo y bien queriente, eres mi riqueza y conocimiento, eres mi todo, Divinidad Suprema. Voy a cerrar acá el WhatsApp para que no nos lleguen los mensajes en este momento. Bien, entonces, aquí comenzamos con un Sutra del Gito Panishat, que dice, cuando la mente es controlada, la mente se vuelve un amigo, cuando la mente es descontrolada, cuando no se controla, permanece como un peor enemigo, ¿no? Entonces, eso lo dice el Gito Panishat. Entonces, lo primero que uno hace cuando entra en estos tópicos de temas de Ayurveda, de salud, es, pues, tengo que empezar a conocer más mi mente, ¿sabes? O sea, tengo que empezar a conocer un poquito cómo funciona este mecanismo de mi mente, porque si no lo conozco bien, voy a mantenerme, pues, con un enemigo muy cerca, y uno lo que quiere es más bien hacer amistad con su propia mente. Entonces, prácticamente la meditación, el yoga y estas prácticas holísticas, lo que nos ayudan es a conocer un poco más nuestra mente, para entender cuándo realmente es hambre lo que tengo y cuándo es, no sé, un capricho, o cuándo es realmente frío lo que siento, o cuándo es nada más como una cuestión de comodidad. La Ayurveda lo que quiere es que estemos cómodos, pero que estemos sanos, y para estar cómodos y sanos, lo que necesitamos es tener un balance entre actividad mental, física, ingesta, pero también cosas que nos cuesten, hay que hacer actividades que nos cuestan trabajo, y ahí es donde se controla la mente, donde hacemos cosas que no necesariamente nos gustan mucho, austeridades. Bueno, solo como pequeña introducción, o sea, la Ayurveda no solamente trata con temas de salud y de dieta, sino que también trata con temas de actividad y rutina, bijara, con estilo de vida y moralidad, achara, y procesos del pensamiento, bichara, ¿no? Cómo pensamos, cómo nos relacionamos con la filosofía, con el conocimiento, ¿no? Por un lado, pues, es corregir dieta y alimentación, por otro lado, es actividad y rutina, por otro lado, es un estilo de vida y una moralidad, o sea, corregir nuestros patrones karmáticos de vida, y bichara, que es pensamientos positivos y procesos de pensamiento basado en el conocimiento del cosmos, en cómo funciona el universo, y cómo nosotros somos unidades dentro de un universo, ¿no? macrocósmico. Entonces, bueno, acá ya entramos con lo que es la teoría de la Ayurveda. En Ayurveda tenemos tres constituciones que se llaman doshas. Estas tres constituciones burdas, que son básicamente la forma en la que los elementos de éter, aire, fuego, agua y tierra, se acomodan en tres tipos de fisionomía. Vata es una fisionomía que está dominada por éter y aire. Entonces, las personas que tienen una naturaleza más vata, porque, a ver, ojo, todos tenemos las tres, o sea, no es que eres 100% vata, puedes tener 30% vata, 40% pita, y lo que te resta de kafa. Entonces, no es como que solamente tienes una de estas doshas. No, tienes porcentajes de cada una, y a veces, por ejemplo, en invierno puedes subir una, o en verano bajar la otra. Entonces, vata es éter y aire. El éter es el espacio, es el espacio, y el aire, pues, es el soplido, el viento en sí. Entonces, vata en el cuerpo funciona limpiando las toxinas, en la excreción, en la orina, en el sistema nervioso, en la circulación de la sangre. Vata es el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una constitución vata? Pues una persona vata es un poco más delgada, es un poquito más nerviosa, es un poquito más rápida, camina rápido, se mueve rápido. Estoy hablando de la, vamos a ver como una configuración general, ¿no? Tampoco es que esto es 100% así, pero estoy hablando como de los arqueotipos. El arqueotipo vata se mueve rápido, piensa rápido, es nervioso, a veces es indeciso, este, es más ligero, o sea, tiene una textura ósea más ligera, más delgada, y tiene una predominancia de éter y de aire, ¿no? O sea, la teoría de la Ayurveda es de que todo el universo está compuesto de agua, fuego, aire, éter y tierra. Son cinco elementos, se llaman los pancha mahabutas, la palabra pancha significa cinco, y mahabuta significa los grandes mahabuta, elemento. Entonces, estos cinco elementos, los cinco pancha mahabutas, más bien los cinco mahabutas, son, en combinación, tres fisionomías, tres constituciones burdas, físicas, que no solamente están en nuestro cuerpo, todos los alimentos tienen una constitución, o sea, una papa, un arroz, una banana, una plátano, piña, como se le diga en su país, ananá, piña, este, cada alimento, cada fruta, cada verdura, va a tener una constitución predominante vata, pita o kafa. Entonces, ¿qué es pita? Pita es una formación burda, física, que tiene predominancia de fuego y de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es el fuego en el cuerpo humano? Bueno, fuego está en la digestión, fuego está en la acción, en el movimiento, y agua, pues bueno, fácil de entender, ¿no? En la sangre, en todos nuestros fluidos. Entonces, la constitución pita tiene una predominancia de fuego y agua, y por lo tanto es un poco más pasional, es un poco más, este, tiene la contextura ósea un poco más grande que el vata, que el vata como es de aire y de éter, es un poco más delgadito, ¿no? Los dientes más delgaditos, pita tiene un poquito más de fuerza, de contextura muscular, este, y son estas personas que se les, que se les cae el cabello desde que son, no sé, desde que tienen 20, 25 años empiezan a perder el cabello, el pita estereotipado, ¿sabes? O sea, no, no es que todos los que son pita se les va a caer el cabello, pero el estereotipo pita se les cae el cabello, tienden a ser líderes, tienden a ser este, ¿sabes? De fuego, de temperamento, de carácter, y son los que lideran, ¿no? El pita siempre va adelante, el vata sigue, el kafa es el que sostiene, y pita, pues tiene mucho fuego digestivo, entonces a un pita le puedes dar de comer tornillos, clavos, lo que sea, lo digiere. Así que ya saben, hoy después de este curso de Ayurveda, los que son pita, comen sus tornillos, sus clavos, no se preocupen, no les va a pasar nada. No, es cierto, es un chiste. El pita tiene un fuego digestivo poderoso, tiene una digestión que le permite, pues, comer alimentos de todo tipo y, este, siempre digerirlos rápido, ¿no? Y kafa es una contextura que está, como ustedes ven, predominada por tierra y agua, entonces, por lo tanto, el kafa va a tener un poquito más de, de peso, los huesos son más gruesos, más anchos, la contextura es más, más, más ancha, los ojos más grandes, este, la lengua, la boca, este, vas a ver que la digestión en kafa no es muy rápida, de hecho, es bastante lenta, entonces, en vez de ir al baño un par de veces, este, el bata, por ejemplo, va al baño a ser del dos, unas dos o hasta tres veces por día, el pita va una vez o dos, y kafa va una vez cada dos días, o un día, sí, un día no, o un día, o sea, es mucho más lento, entonces, puedes decir que bata va tres, pita va dos, y kafa va uno, ¿no? En general. A veces kafa puede ir un día no va al baño, dos días no va al baño, entonces, estoy hablando de un kafa ya bastante deteriorado, pero lo que quiero decir es que el punto es que kafa tiene una digestión más lenta, es más pesado, más ancho, tiende a engordar, ¿por qué? Porque tiene más predominancia de tierra, agua, y este, por lo tanto, las dietas que se les va a dar a un bata, a un pita y a un kafa son diferentes, o sea, si tú tienes una predominancia de bata, tú te das cuenta que tienes un cuerpo más delgado, más ligero, más de aire, más de éter, más, este, de esas personas son muy friolenta, les da frío, rápido, este, comen poquito, entonces, bata lo que necesita son alimentos calientes, son alimentos más pesados, ahora lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, ¿no? Como pita, lo que no necesita es extracondimentación, fuego, chile, picantes, ¿por qué? Porque eso lo exalta, eso le genera toxinas en sangre, lo exalta en su digestión, lo deja mentalmente su hiperactivo, y el kafa lo que no necesita es comer dulcecitos, y este, sabes, este, grasas, y mantequillas, y azúcar, y todo eso, porque eso nada más lo va a hacer más letárgico, más pesado, y lo que queremos es que el kafa coma más bata, kafa coma más ensalada, que la persona que tiene una predominancia kafa, pues coma más ligero, y que la persona que es de naturaleza bata, pues coma alimentos calientes y pesados que lo ayuden a enraizarse, porque si no el bata vive en las nubes, ¿sabes? Y no aterriza. Entonces, acá lo vemos claramente, bata como aire, predominancia de aire, pita como predominancia de fuego, y kafa, predominancia de tierra, agua. Y estas son las tres fisionomías de la Ayurveda. Obviamente, todos tenemos, como decía, un porcentaje de cada una, y en invierno, lo que va a aumentar es kafa, porque, perdón, vata, porque vata es frío, vata es frío y seco. Este, pita es caliente y es húmedo, y kafa es pesado y es húmedo. Entonces, estos alimentos, que son secos y fríos, incrementan vata. Alimentos que son calientes y que son, además, húmedos, incrementan pita. Y kafa son los alimentos que son pesados y que son, este, contundentes, como la pasta, como el, la pizza, ¿no? Estos alimentos que son de naturaleza más tierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, y es ahí donde la Ayurveda es algo, es relativo al lugar donde vives, al clima donde vives, la humedad donde vives, la altitud donde vives, la estación en la que estás, porque si estás en invierno, aunque seas, aunque seas kafa, este, necesitas comer carbohidratos y necesitas comer sopas calientes y necesitas comer cosas pesadas. Este, así como si eres vata y te dice el doctor Ayurvedico, no comas mucha ensalada, no comas mucha fruta, pero estás en un calidísimo verano de Buenos Aires a 40 grados, ¿no? Como me imagino que están ahorita en calor, pues, obviamente, te va a convenir comer alimentos vata. Entonces, ahí ya tienes que ver tú cómo tu cuerpo reacciona a los alimentos y qué estación de tiempo te encuentras en. Entonces, por ello es muy relativo lo que es vata, pita, kafa en India, lo que es vata, pita, kafa en Rusia, lo que es vata, pita, kafa en Brasil y en Canadá. Va a haber diferencias. Por eso, uno tiene que conocer un poquito los alimentos que están disponibles en su región, alimentos que están disponibles en el país donde estás y, obviamente, pues, la estación en la que estás y conocer un poquito tu cuerpo y ver cómo reacciona tu cuerpo con las diferentes alimentos que ingieres, la comida que comes. Entonces, acá tenemos ejemplos de alimentos vata, ¿no? Alimentos vata que son ligeros, que son digestivos, se digieren rápido. Este, hay algunos de estos alimentos que también tienen su dosis de de kafa, como el plátano, como el coco, que son un poco más, más, más kafa, más de tierra y agua, pero por lo general todo lo que son así, por ejemplo, zanahorias, ¿no? Hojas verdes, espárrago, todo eso es vata en naturaleza. Pepinos, las manzanas, todo lo que es así como que te ayuda a digerir, a ir al baño, a limpiarte, a purificarte. En nuestros cursos de Ayurveda en Buenos Aires, con un doctor que se llama Víctor, que nos dio unos cursos muy buenos, nos enseñaba que vata, tiene que ver con limpiar una casa, como si estuvieras, como si en una casa tienes la que hace la limpieza, esa es vata, la que limpia el polvo, la que quita la suciedad, la que va purificando el espacio, limpiando las acumulaciones, saca objetos viejos, esa es vata, ¿no? Después pita va a ser el que hace todo este trabajo de digerir, la cocina, ¿no? El fuego digestivo, el centro de operaciones donde se queman las cosas, se queman, bueno, se metabolizan, ¿no? Porque vata es lo que es el catálisis, ¿no? Catálisis es el proceso catalítico de, bueno, de descomponer y de evacuarlo, soltar, o sea, es como ir al baño, hacer pipí, hacer el dos, todo eso es vata, regido por vata. Entonces estos alimentos, este, frescos, ligeros, son de naturaleza vata. Ahora, importante saber que cuando tú cocinas una zanahoria, una zanahoria pasa de ser vata cuando la cocinas, o sea, la pones al vapor o la pones en la sopa, pasa a ser cafa. Este, claro, porque acuérdate que tienes vata, estamos hablando de una zanahoria, estamos hablando de una acelga, que tienen más eter y aire, pero al momento en el que tú los hierves, tú los cocinas, este tipo de alimento vata pasa a ser cafa. Entonces, por eso no es lo mismo comer una acelga cruda, que una acelga en una tarta, en una tarta, pues ya pasó a ser cafa, o una ensalada, este, cruda, de zanahoria con lechugas, este, si tú cocinas la, la, la zanahoria, si las pones dentro de un vegetal, pues ya va a ser cafa, porque ya tiene más agua y tierra. Entonces, también los alimentos al cocinarse, muchos de ellos cambian su naturaleza. Entonces, entonces, bueno, vemos que estos son los alimentos vata, este tipo de alimentos vata, este, se recomiendan justamente en veranos, se recomienda comerlos cuando hay un exceso de acumulación en el cuerpo, se recomienda también tener una dosis diaria de vata, pita y cafa, o sea, las tres cosas tienen que estar en nuestra dieta, en cierta proporción, de acuerdo a nuestra contextura, sí, y eso se va aprendiendo, no con la teoría, o sea, no es que una tabla de alimentos, o sea, yo quiero que me des la tabla para saber qué tengo que comer, no, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que conocer tu digestión, tienes que conocer tu mente, tienes que conocer tu forma de la que tu cuerpo se, se, se sana, se metaboliza, se defiende de virus, se, se conecta con su estabilidad, descansa, entonces, por eso el yoga es una de las personas que practican yoga, pues saben que la ayurveda es la, la forma más predilecta de los yoguis de, de, de autoconocimiento, porque la ayurveda es una ciencia del autoconocimiento. Luego tenemos alimentos pita, y este tipo de alimentos pita, como pueden ver, son más condimentados, son más sabrosos, son más, este, picantes, calientes, tienen sabores marcados, como, bueno, sabes, acá el curry o la, las, la, la pimienta, las especias, ¿no? El cardamomo, el anís, el jengibre, los chiles, cebollas y ajo, bueno, la ayurveda no recomienda mucho cebolla y ajo, más que en terapia, pero también son de naturaleza pita, este, y de esta forma vemos acá estos chiles rojos también muy simbólicos en pita, como cuando tú cocinas un alimento y lo condimentas, el alimento naturalmente va a tener una naturaleza pita, por ejemplo, los alimentos fritos en la cocina de la India son, que se fríen en la masala, la famosa masala, acá abajo tenemos diferentes especias, que son las que se ponen en la masala, que es básicamente, pues pones el gui, el gui es la mantequilla clarificada, o pones el aceite, este, que sea mejor un aceite de coco, algo que no te, que no te lastime el hígado, y le vas poniendo los ingredientes, ¿no? Que si el curry, que si el pimentón, que si la canela, el clavo, el cardamomo, el anís, el jengibre, todo eso ya, y después pones los vegetales, los fríes ahí, y estos vegetales que eran vata, ¿no? Por ejemplo, no sé, una calabaza, ¿no? Lo que veíamos acá, por ejemplo, esta calabaza, o veíamos acá unas acelgas, y este, y un zucchini, o unos espárragos, los pones todos con la masala, los fríes, ¿y qué pasan a ser pita? Se transforman en pita, y esto ¿qué estimula? Pues la digestión, ¿qué estimula esto? Un proceso de degustación, o sea, ya las papilas gustativas ya están, este, emanando todo este, todos estos químicos que ayudan a que el alimento, cuando lo masticas, entra al estómago, y ya entra en un proceso de metabolismo. El proceso de digestión es pita, desde que entra el alimento a la boca, ya está entrando en contacto con pita. Pita es ácido, o sea, pita son esos ácidos gástricos, ese fuego que en la ayurveda, pues obviamente no es que vamos a tener un fuego como tal, como una fogata, pero el fuego está presente en nuestro cuerpo burdo, en la forma del yataragni. Yataragni es el fuego digestivo. Y ese fuego digestivo es el que nos ayuda a fragmentar las diferentes sustancias que están, este, que se metabolizan y eventualmente pasan a la sangre y pasan al cuerpo y pasan a fortalecer o a nutrir cada célula del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le quitas el pita a una persona? Pues disminuye bastante la digestión, o sea, pita, como sabemos, activa mucho la digestión. Por ejemplo, los que hacen ayunos, o los que nos gusta hacer ayunos, sabemos que después de un día de ayuno, lo ideal, como el fuego está un poquito bajito, el fuego o la digestión, es romper el ayuno con algo que sea un poco picante, que tenga su jengibre, su pimienta, ¿no? Una sopa, un caldo con jengibre, pimienta y algo, este, sal, limón, para que estimule la digestión y después lo que ingrese ya tenga esa, ese fuego digestivo más fuerte. Entonces, cuando tú, podemos apagar los micrófonos, por tenemos alguna persona que, este, ahí está, ya lo puse, ya lo quité. Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos el pita de un alimento, o sea, de una persona? Le decimos, ¿sabes qué? Ya no, no sé, tú tienes una constitución muy pita, tienes un fuego digestivo muy alto y está por, por las nubes, tú, tu digestión es muy fuerte, te da gastritis, te da diarrea, necesitas algo menos pita. Entonces, le quitas un poco los condimentos, las frituras, el exceso de, este, picante, el exceso de sal, el exceso de todos estos condimentos y lo ayudas a que su digestión sea un poco más balanceada, un poco más equilibrada, pero, pues, naturalmente, si le quitas el sabor a una persona, lo que va a sufrir es, pues, este sentido de no, no sabe a nada la comida. Entonces, por eso hay que tener un poco de conciencia de no excedernos en los condimentos, pero tampoco hacer una dieta austera, ¿no? Yo he visto que hay gente que dice, no, yo, yo cocino comida ayurvédica y comen así, no sé, arroz blanco y, este, una ensalada y unas cosas, y eso no es ayurveda, esto es ayurveda, esto, esto aquí es, este, utilizar sanamente, sabiamente, los, los sabores, porque la idea de la ayurveda es que el alimento sea sabroso, sea rico, ¿no? No que sea una austeridad, así, una, una autoflagelación, ¿no? Digo, a menos de que te guste, como algunos de nosotros que nos gusta hacer de pronto nuestros ayunos, depuraciones, hepáticas, y solo comemos fruta durante una semana, o solo comemos licuados, y toda esta cuestión que nos gusta hacer, sobre todo si son veranos, y cuando no estás en un periodo, este, de salud delicada y demás, ¿no? Los ayunos hay que hacerlos cuando uno tiene energía y cuando uno está, sobre todo en verano, o, bueno, si estás viviendo en un lugar donde es neutro, pues puede hacerlo cualquier parte del año, ¿no? Entonces tenemos ahora ejemplos de kafa, y estos alimentos son, pues como podemos ver, bueno, sí tiene su parte pita, ¿no? Porque acá vemos acá que tiene coriandro, que tiene, este, no sé, albahaca, perejil, todo eso es la parte pita de la pasta, ¿no? Y la parte kafa, pues es toda esta estructura. Entonces, en la casa teníamos la que limpia, ¿no? Bata, doña bata, doña bata es la que limpia, ¿no? Desintoxica, purifica, ¿no? Mueve de un lado a otro las cosas. Después, pita, doña pita es la que cocina. Bueno, ya estoy poniéndole roles, no debería poner roles, pero puede ser don, don pita es el que cocina, y don, este, bata, discúlpenme, este, es el que limpia, y don pita es el que cocina. Entonces, está ahí que con el fuego mezcla las sustancias, después le da de comer a los miembros de la casa. Y don kafa, pues es él, básicamente, la estructura de la casa, son los ladrillos de la casa, son las, como los huesos del cuerpo, que son kafa, en naturaleza tierra, los ladrillos de la casa son kafa. Entonces, una casa sin cimientos, pues no subsiste. Y por eso es importante tener alimentos kafa, que nos den, este, vigor, peso, ¿sabes? Que nos den esa estabilidad mental, física. Cuando una persona, este, bueno, cuando estuve haciendo estos ayunos y vivía en Argentina, que hacíamos a veces algunos viajes a Córdoba, y estuvimos en algunas fincas ecológicas donde hacíamos unos ayunos de, de frutas y, y, y crudívoros, ¿no? Estábamos crudívoros por semanas, ¿no? No comíamos nada crudo. Y en esas semanas es, este, donde te empiezas a dar cuenta un poco de la necesidad que tenemos de alimentos cocidos, de lo importante que es tener alimentos cocidos, que nos den este soporte, esta estabilidad, esta, este peso, que cuando te excedes de alimentos kafa, caemos en la letargia, la pereza, el sueño, la inactividad, el exceso de peso. Entonces, es muy fácil asociar esto con comidas de carbohidratos altas en carbohidratos, ¿no? Azúcares, pastas, harinas, trigos, taco, taco, tortilla, torta, tamal. Para los que son mexicanos, la, la vitamina T, ¿no? Taco, tortilla, tamal, torta. Para los que son argentinos, pues, la pizza, ¿no? La pasta. Para los que no somos ni de aquí ni de allá, pues, todo, todo esto. Y el arroz cocido, pues, también tiene una naturaleza kafa. Cuando se sobrecoce el arroz, es kafa. Cuando el arroz está al dente, es más pita. Pero cuando ya está muy sobrecocido, como este que estamos viendo, es kafa. Por eso puse un arroz sobrecocido. Porque este ya es más kafa que pita. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar vata, no? O sea, si tú te das cuenta que tienes una fisionomía más ligera, un poquito. Ahora, espérate, ¿no? Porque también las preguntas vienen, ¿no? Y muchos se van, es que yo soy un poco pita, un poco kafa. Ah, bueno, pues, eso es importante, ¿no? O sea, hay que entender que no somos una, que tenemos de las tres. Y que hay que entender, pues, que en la mañana, muchas veces, lo que el cuerpo quiere es purificarse, limpiarse, especialmente cuando somos kafa o cuando tenemos más pita. Entonces, los desayunos tienen que ser más depurativos, ¿no? Cuando tenemos más vata, pues, el desayuno tiene que ser un poquito más, ¿saben? Sustancial, más fuerte, más sólido. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar vata? Bueno, alimentos cocidos, servidos, calientes o tibios, que son ideales para equilibrar vata, vata, sopas en puré, fruta cocida, ¿no? Porque la fruta, hablamos de que es vata, ¿no? Pero cuando se cuece la fruta, se vuelve kafa. Entonces, el vegetal y la fruta cocida lo que hace es equilibrar y ayudar a vata a que se solidifique, a que se enraice, a que esté más estable, más tierra. El arroz con leche caliente, con cereales, las bebidas nutritivas calientes, como las leches de nueces o la leche tibia, son alimentos excelentes para reconfortar y ayudan a calmar el vata agravado. ¿Cómo puede reconocer un vata agravado? Bueno, el vata agravado es nervioso, es, este, tics nerviosos, se mueve de un lado a otro, es, este, inquieto. Físicamente puede tener, no sé, frío, el cuerpo seco, el cuerpo muy delgado, una digestión no muy buena y lo que necesitas entonces es darle alimentos que lo nutran, le den este calor, le den esta parte más de tierra, más de calor, más de fuego, porque lo que tiene es exceso de aire y éter. Entonces, la gente vata, pues, no se le recomienda dietas de ensaladas y dietas de crudas, porque la dieta cruda solo lo que incrementa es el vata. Evite o minimice los alimentos crudos como ensaladas y brotes crudos, porque esto claramente es lo que va a agravar el vata. Entonces, una persona vata, ¿qué le pasa? Por ejemplo, tú metes a un vata en un invierno gélido de, no sé, de Alemania o de Rusia, este, o bueno, lo metes al sur de Tierra de Fuego o este, o Bariloche, ¿no? Y está ahí en el invierno, frío, la persona es vata, este, sufre, tiembla, le duelen los huesos, este, tiene siempre, no se sienta, le duele la espalda, o sea, no se puede sentar tranquilo, porque siempre tiene frío. Entonces, a esa persona vata, lo que siempre recogen los doctores aerobéicos es que le escapes un poco al invierno, dentro de lo que puedas, ¿no? Tomar sol, siempre bien calefacciona la casa, siempre tomando sopas calientes, test calientes, para que no se agrave el vata. ¿Cómo se equilibra pita, no? Entonces, la pita con su fisionomía más, este, vamos a decirlo, mediana, ¿no? Alimentos fríos son maravillosos para equilibrar el pitadosha. Entonces, el pita, pues, ya, como tiene tanto fuego digestivo, a ver, vamos a idealizar un poquito el momento del pitadosha. Está en verano, el pitadosha, este, sabes, es mucho fuego digestivo, líder, este, físicamente fuerte, ¿no? Huesos y músculos medianos, y está, su pita está desbordado. ¿Qué pasa con el pita desbordado? Está hiperactivo, bueno, está como con mucha pasión mental, este, su fuego digestivo es tremendo, está sudando todo el tiempo, le pica la piel, tiene rojos los ojos, ¿no? Como yo, cuando se ponen rojos los ojos, yo tengo mucho pita también. También tengo vata y cafa, por eso se equilibra el tridosha. Bueno, el punto es que pita, cuando tiene este exceso, entonces lo que siente es como ganas de algo más cool, ¿no? Algo más soothing, que lo, como un licuado de mango fresco, ¿no? Como una buena ensalada, con una cantidad de, pues sí, su aceite, su sal y todo, pero fresca, para que lo ayude a estar balanceado, que se le balancee el pitadosha. Frutas dulces y jugosas ayudan mucho a pita, ¿no? Apagan el fuego, calman lo dulce, lo ayuda mucho también, alimentos fríos, acá vemos peras que pueden enfriar rápidamente un pit ardiente, la leche y el arroz con leche dulce, el coco, el jugo de coco, como ven, la leche y el arroz con leche son tanto para bata como para pita muy buenos y para cafa también, de hecho el arroz es tridósico. Jugo de coco, batidos hechos con mangos maduros, almendras o dátiles, son ejemplos de alimentos calmantes y pacificadores de pita. Entonces, si te das cuenta de que tu pita está muy alto, a ver, así no seas fisionomía pita, pero si de pronto notas que tu fuego digestivo está alto, que te pica la piel, que tienes este rojo, ojos rojos o que estás este muy energético, muy pasional, entonces tienes que tomar alimentos que calmen ese pita. Por ejemplo, infusiones de manzanilla o infusiones relajantes, el gui también es muy bueno, la leche, la leche de coco, la leche de almendra, caliente, calmante, bueno caliente tibia, ¿no? Para el pita, sobre todo en la noche, ¿no? Este, es cuando se toma esto. Y pita, pues lo que necesita son alimentos que lo refresquen. Entonces ahí viene toda la parte de alimentos amargos, alimentos astringentes, que son alimentos, este, de naturaleza enfriante. Y kafa, ¿cómo lo vas a equilibrar el kafa? Bueno, el kafa, como vemos, es un poquito más ancho, tiene un cuerpo un poquito más, este, lleno, más, con una contextura más gruesa. Y kafa, como es tierra y agua, lo que necesita son alimentos que le ayuden a tener una mejor digestión. Entonces al kafa sí hay que darle full ensalada, sí hay que darle buenos, este, picantes y todo. El picante es muy bueno para kafa, ¿eh? Si tú tienes un exceso de kafa, siempre considera ponerle algo de picante a la comida, jengibre o pimienta o unos chiles o algo que no te afecte, por supuesto, en tu digestión. Tienes que conocer tu digestión y ver qué resistencia tiene tu estómago, este, a la, al picante. Alimentos picantes, amargos o astringentes, como verduras de hoja verde, al vapor. ¿Por qué los alimentos de hoja verde no son bata? Porque están al vapor. Acuérdense que cuando tú pones al vapor, la hoja verde se vuelve kafa. Dábamos el ejemplo de las acelgas. Ricas en sabor amargo, preparadas con jengibre caliente, variedades de verduras dulces, jugosas, pepinos, calabacines, ensaladas, tomates, calabacines, doble, doble calabacín para kafa. Le das doble calabacín. No es cierto. Entonces por eso le tienes que dar pepinos. ¿Por qué? Porque el vino es algo de naturaleza bata, ¿no? Tiene aire, tiene, es, este, es bueno para la digestión. O sea, es algo que estimula una digestión rápida. Le tienes que dar picantes para que su fuego digestivo se encienda, porque kafa tiene el fuego digestivo un poco apagado. Entonces a kafa siempre le tienes que dar alimentos picantes, ¿no? Este, ahora, claro, yo les mencionaba que al kafa, sobre todo hay que darle alimentos bata, pero espero que me sigan, ¿no? Pero que las hojas verdes al vapor se vuelven kafa. Entonces, ¿por qué hay que darle alimentos kafa a kafa? Bueno, porque también va a necesitarlos, ¿no? Tampoco es que kafa no le puede, no puedes darle una pasta o no puedes darle una, un caldo de arroz y garbanzo o algo así. No, sí se lo puedes dar, pero lo que necesita kafa es regular tu ingesta de carbohidrato, ¿no? Déjenme apagar aquí que hay un micrófono encendido. Este, entonces, por eso es importante que el kafa tenga una dieta regulada en todo lo que es carbohidratos, azúcares, dulces, este, excesos de, este, de complacer, porque al kafa le gusta mucho lo dulce. Así como al pita le encanta todo lo que es condimentado, porque lo estimula, y al kafa le encanta también lo dulce y lo que es pesado. Entonces, por eso a veces en la irudidad lo que no dices, pues no, no le des tantos permisos a tu, a tu cuerpo. O sea, sí come rico, saludable, sé feliz, pero restringe un poco tu cuerpo y por eso es el conocimiento a la mente que les ponía al principio, ¿no? O sea, en la mente se tiene que volver un aliado, tenemos que controlar nuestra mente y entender, ¿no? A través del conocimiento y de la realización práctica, de la propia experiencia, ¿cómo hacer para equilibrarnos y estar más estables, lúcidos? El cuerpo sutil, que ahora vamos a pasar a la parte sutil de los alimentos, que es súper interesante porque, pues, generalmente siempre en términos de alimentación, en Occidente, pues, se considera más bien la constitución física del alimento, pero no la parte sutil. Entonces, lo que queremos ver acá es, pues, ¿qué caramba es el cuerpo sutil y qué, cómo esto, cómo es que un apio va a tener, este, no sé, más de un elemento como intelecto o memoria o mente o ego? ¿Cómo es que un pepino va a tener cosas así? Entonces, ahora lo que vamos a entender es un poquito cómo el cuerpo sutil de los alimentos influye en nuestro propio cuerpo sutil. Bueno, el cuerpo sutil está formado en el cuerpo, en el ser humano, estamos hablando del ser humano como mente, la mente es la opinión, ¿no? El sentido de me gusta, no me gusta, la mente es, ay, qué rico esto, ay, qué desagradable esto, aquello, ay, me encanta esta playa, ay, me disgusta esta montaña, la mente siempre genera opinión. Ajáncara es el ego y ajáncara tiene que ver con la identidad, tiene que ver con cómo me identifico yo, si soy, este, de un país, de otro país, de una raza, nacionalidad, identidad, intelecto es lo que disierne, este, tiene que ver con procesos de discriminación, discernimiento, intelectualización, observación, análisis, y chita, que es un cuarto elemento, que es la memoria, es la que tiene impresiones, es la que tiene, por ejemplo, los que estudian un texto y se lo memorizan, esto queda en el chita, queda en la memoria, los que recitamos versos de memoria, esto está en el chita, en la memoria, o los que tenemos una imagen así muy, muy, no sé, de la mamá, o de, no sé, de la abuela, el día de navidad, cuando era niño, no sé qué, eso queda en la chita, en la memoria. Entonces, manas, ajáncara, budi, chita, mente, inteligencia, ego, y memoria. Entonces, manas, como vemos, son sentimientos, impulsos, felicidad, o dualidad, más bien felicidad y aflicción, o felicidad y angustia, esta dualidad, gustos, disgustos, dualidad, apego, la mente es receptora de los sentidos, o sea, los sentidos siempre le van a informar a la mente lo que está pasando, y la mente va a decidir, la mente va a decidir si te gusta o no te gusta. Entonces, esta mente que está ahí, que dice, ay, no, es que a mí me encantan las aceitunas, ¿no? Y esa misma persona hace un año decía, no, las aceitunas las detesto, no las puedo comer, no las puedo ver ni en fotografía. Y algo pasa en su vida, hay un trauma que se libera, hay una experiencia, ¿no? Muy bonita con aceitunas y después ya le gusta. Entonces, la mente siempre es dual, la mente siempre va a tener ese gusto, disgusto, felicidad, aflicción. Después tenemos el ajáncara, el ajáncara es esta, como pueden ver, es como la identidad, es como yo soy mecánico, yo soy doctor, yo soy español, yo soy hindú, yo soy americano, yo soy abogado, yo soy papá. Ajáncara significa literalmente yo hago, o sea, aján, que significa yo, y cara, que significa hacer, acción, actividad. Entonces, en sánscrito ajáncara significa en lo que en latín lo llamamos ego o identidad, y es este lo que pensamos que somos, si somos de izquierda o derecha, ¿no? Conservadores o capitalistas o socialistas, y somos de nacionalidad X o Y, de tal raza, tal título, tal situación económica, o equipo de un fútbol, y es una identidad falsa e ilusoria, ¿no? Ay, pero ¿cómo vas a decir que es falso, ilusorio, mi equipo de fútbol? Yo le voy a Barcelona, ¿no? Pero esto, sí, pero el día de mañana le puedes ir a otro equipo, el día de hoy tú puedes ser abogado, pero el día de mañana puedes de pronto ser taxista, o viceversa, ¿eh? Uno de pronto dice, no, yo soy este Uber, y el día de mañana es un este hombre de negocios, y es un CEO, CEO. Entonces, la ajáncara es una identidad falsa. ¿Qué tiene que ver esto con la comida, no? Dices, aclura, pero no nos estabas hablando de Ayurveda. Bueno, pues estas son las bases filosóficas de la Ayurveda, para entender un poquito cómo se conforma el cuerpo sutil, porque vimos que el cuerpo burdo está compuesto por cinco elementos burdos, que son tierra, agua, fuego, aire y éter, y el cuerpo sutil está compuesto por mente, inteligencia, ego y memoria, o chita. Bueno, después está el budi, el intelecto, discernimiento, discriminación, observación, racionalidad, sentido común, creatividad, examinación. Todo eso es lo que hace el intelecto, ¿no? Intelecto no es coeficiente intelectual, porque también intelecto significa inteligencia emocional, ¿eh? Aquí en Ayurveda y en yoga, la inteligencia y el emocional es parte del budi, es parte de lo que llamamos intelecto, discriminación. Y después chita, pues que es toda esta parte de la memoria, la conciencia, la facultad de recordar, las impresiones, que se llaman samskaras, ¿no? Y la creación de tendencias o comportamiento. Entonces las impresiones, los samskaras, esto que yo decía de las aceitunas, ¿no? Es que no, no las puedo ver ni en fotografía, las detesto, claro, hay un trauma ahí, una situación, no sé qué. Y después de otra impresión, de otro samskara, se cambia el basana, la tendencia, el comportamiento. Ay, ahora ya me encantan, ¿no? Porque, y claro, quizás subconscientemente asoció la aceituna con su luna de miel y ahora le encantan, ¿sabes? Cosas así. Los registros akashicos son eventos, pensamientos, palabras, emociones universales que ocurrieron en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué hablo de los registros akashicos acá? Pues porque esta es toda la memoria colectiva, toda la memoria, o sea, hay una red de conciencia en el universo que claramente no se ve físicamente, pero es lo que se llama la red de Indra en el Vedanta y que es lo que vive Kananda cuando le habló de esto a Nikola Tesla, lo volvió loco y Tesla se puso a estudiar el Vedanta y pues su cabeza estalló con ideas de energía infinita porque hay una red infinita, de energía infinita, este, y la, los registros akashicos son básicamente como todas estas memorias colectivas, todo este conocimiento universal, este, entonces cuando hablamos del chita en una persona, en un microcosmos, ¿no? Porque estamos hablando de que todos estos factores, tanto el agua, la tierra, el fuego, la aire y la letra están en el macrocosmos, pero también en el microcosmos, así como la mente, la inteligencia, el ego y el chita están en el macrocosmos, pero también están en el microcosmos, y ¿dónde está la chita? Bueno, pues la chita está en la parte como del cerebro, de la memoria, del recuerdo, el análisis y, bueno, el análisis es más budi, pero bueno, todo lo que es memoria, recuerdo y, este, impresiones. Entonces, ¿cómo este cuerpo sutil, tanto cósmico como microcósmico, forma las tres gunas o las tres modalidades o energías sutiles? Entonces, tenemos rayas, tamas y sattva, para los que conocen un poquito de la palabra guna, la palabra guna es difícil de traducirla, porque, pues bueno, sabes, es una palabra sánscrita y no, no se puede traducir, pero la podemos traducir como una modalidad, como una energía sutil, ¿no? Entonces el cuerpo sutil, mente, inteligencia, ego y chita o memoria forman tres modalidades o tres energías, pasión, rayas, ¿no? Pasión, tamas, ignorancia y sattva, bondad. Las estoy traduciendo al español, pero ahorita lo que vamos a ver es, esto no va acá, ahí está, tamas, que tiene que ver con el éter y la mente, letargia, oscuridad, inercia, ignorancia, ¿cómo sería un ejemplo práctico de alguien tamásico? Una persona tamásica es, bueno, una persona que consume droga, que es pereza, que es locura, agresión, violencia, ilusión, miedo, oscuridad, letargia, pereza, todo eso es tamásico. ¿Y qué son alimentos tamásicos? Porque en general los alimentos tamásicos en Ayurveda son alimentos industriales, porque no tienen conciencia, no los hace una persona ni con conciencia, ni son orgánicos, ni tampoco tienen ni esta energía natural, ni esta energía del amor. Entonces, ¿qué pasa con un alimento, con un chocolate industrial o con una? Sí, gratifica los sentidos, la lengua y todo, pero el efecto del químico es tamásico, ¿no? Genera después pereza o letargia o, bueno, violencia, ilusión y miedo son, no es que necesariamente eso lo producen alimentos, sino que son básicamente, ¿qué es tamás? O sea, tamás hay que asociarlo con oscuridad, ignorancia, eso es tamásico. Alimentos que tienen oscuridad e ignorancia son tamásicos, por eso la Ayurveda no recomienda comer carne, porque la carne es violencia, es agresión y es algo que karmáticamente no favorece. Después tenemos rayas, como veíamos, perdón, tamás está formado por éter y mente, éter, espacio y mente, que sería opinión. Es un poquito abstracto esto, pero bueno, cuando llegamos a rayas ya es un poco más, se entiende un poco más, manas, mente y ajáncara, el ego falso, provocando movimiento, deseo, acción y pasión. Por ejemplo, ¿no? Yo soy abogado, yo quiero ser juez y para eso tengo que, ¿sabes? Este, hacer tantos juicios, ganar tantos casos, moverme, hacer esto, acción, ¿no? Mente y ego. Yo soy futbolista, entonces yo quiero ser como el, el Messi o el Ronaldinho, entonces, ¿no? El entrenamiento, la actividad, los deseos, las ideas, los proyectos, la acción, el movimiento, la pasión, el deseo, ¿no? Color rojo, fuego, todo eso es rayásico. Entonces, el, 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 los ejemplos son los proyectos de iniciar un negocio, ¿no? Rayásico, ¿no? Tengo que levantar este negocio, a ver, esta empresa, la levantamos y hay que cobrar estos impuestos y bajarle estos salarios acá y cobrar esta tasa de interés y hacer estos intercambios entre moneda, todo eso es rayásico. Actividad, emprendimiento, deporte, competición, rayásico. Manas y ajáncara, mente, intelecto, perdón, ego y mente. Y luego sattva, sattva tiene todavía algo de ajáncara, o sea, identidad, por supuesto, chitta y buddhi. Chitta es memoria y buddhi es intelecto. El alimento sattvico tiene una energía de equilibrio, de virtud, de conocimiento, bondad. Por ejemplo, las meditas, actividades como meditar, yoga, lectura, educación, conocimiento, estudio, actividades que me proporcionan estabilidad, compasión y empatía. Todo eso es sattvico. Entonces hacemos una recapitulación. Tamásicos son, no sé, tírate a consumir unas buenas heroínas y a insultar a la gente, a golpear a la gente. Rayas, ponte a hacer negocios, ¿no? Ponte a hacer deporte, ejercicio, músculos. Sattva, ¿no? Estudia, medita, entra en conexión con tu con tu armonía, tu balance. Entonces, todas estas actividades sattvicas, como el tai chi, el reiki, el chikun, el yoga, la meditación y todo esto que se está poniendo muy de moda, es porque en nuestra sociedad, pues está careciendo bastante de sattva. O sea, la sociedad está un poquito desbordada en esto, en rayas, ¿no? Haz negocios, compites, el mejor, no sé qué. Y también hay un montón de tamas, ¿eh? Tírate a ver una serie de ocho horas y todos los días clávate unas tres o cuatro horas de Netflix y clávate en tu celular ahí a ver nuevos productos y entonces eso está más psicoletárgico también. Entonces, lo que necesitamos también es sattva, es meditación, estudio, yoga y por supuesto también movimiento, acción, dinero, exacto. Todo eso es necesario en un balance, como también necesitamos dormir. O sea, también necesitamos descansar, dormir, relajarnos, que los músculos descansen, que se haga todo este proceso de descanso muscular y fisionómico y demás. También dormir es tamásico y es necesario. Actuar, trabajar es rayásico y es necesario. Así como sattvico es buscar el balance, reflexionar, que no te ganen tus impulsos, ¿no? La persona sattvica, cuando hablamos ya en estereotipos de personas, la persona tamásica es una persona como más este llevada por ignorancia, oscuridad, este dogma, miedo. La persona rayásica es más, se mueve por deseos, se mueve por este metas, objetivos, es más fruitivo, la persona rayásica es fruitiva y la persona sattvica es un poco más intelectual, más analítica, ¿no? Si ponemos estereotipos, pues puede ser el yogui, el ecologista, ¿no? El artista meditador, este, la persona que no le interesa el dinero, etcétera. Eso es más sattvico. Entonces los alimentos también van a tener tamás, rayas y sattva. Y alimentos tamásicos son alimentos que, pues por lo general, esperense antes de que llegue el texto y todos se distraigan, tamásico, ¿no? El helado, el chocolate, la pizza, todos los alimentos embota, en, 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 ¿cómo se llama? Enlatados, embotellados, alimentos de carne, de, de, de pescado, de alimentos de la granja animal. Todos estos alimentos son de acuerdo a la Ayurveda, no, 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 no me critiquen a mí, por favor. Ayurveda dice, esto es tamásico, ¿sí? Este, ahora, o sea, como puedes ver, cada persona tiene libre albedrío, tú quieres comer todos alimentos tamásicos adelante, sé feliz, no, 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 no te va a restringir, la Ayurveda lo que te va a decir es, si quieres tener sattva, tienes que comer más de esto de acá arriba, ¿sí? Eh, rayasicos son alimentos, como pueden ver acá, pues, este, picantes, sabrosos, calientes, este, condimentados, eh, con especias, con sabores, ¿no? Rayasicos, y alimentos satticos van a ser alimentos más, este, orgánicos, más naturales, cocinados con conciencia, porque cuando uno cocina también está influyendo el proceso energético, pránico, energético del alimento, que es algo que no se nos enseña en nuestra sociedad occidental, porque cuando uno cocina un grano, el grano se abre, o sea, ¿qué está pasando cuando tú cocinas un arroz? El arroz está cerrado, y, y no se va a cambiar, no se va a modificar demasiado, a menos de que lo sometas al fuego, y le metas, pues, el elemento agua, fuego, y además, tu energía, tu prana, cuando tú cocinas un alimento, y se está abriendo, su cuerpo pránico del arroz, o sea, cuando tienes un pedazo de arroz, y lo estás cocinando, estos pedazos de arroz se abren también, y su prana, su energía se abre, así que si tú le gritas, de, lo maldice, lo, lo cocinas con enojo, con ira, con violencia, ese alimento, aunque externamente se ve perfectamente bien cocinado, como cuando vas a un restaurante, y está todo perfectamente cocinado, pero por detrás, cuando ves cómo cocina los cocineros, con una ira, una violencia, una energía totalmente, este, tamásica, una energía de violencia, una energía de, 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 pues, de no me importa un corno, le escupo, le tiro cualquier cantidad de cosas al alimento, pero se ve bien bonito, ah, bueno, que vamos a comer al restaurante, que es súper caché, súper nice, entonces, la conciencia del que cocina es fundamental para el proceso de qué efecto sutil va a tener el alimento en tu cuerpo, entonces, estamos hablando de que ya entendemos, ok, el alimento puede ser kafa, ¿no?, tierra, ¿no?, alimentos de pasta, pizza, etcétera, puede ser pita, alimentos condimentados, vegetales, ¿no?, arroces, y todo lo que vimos, y luego alimentos vata, que son alimentos más ligeros, ¿no?, las frutas, las verduras crudas, las ensaladas, pero además, si tú ves la parte sutil, dices, ah, caramba, ok, entonces tengo alimentos que pueden ser vata, pita o kafa, pero pueden ser tamásicos, puede ser un alimento vata, puede ser un alimento pita, o puede ser kafa, pero tamásico, porque es cocinado sin conciencia, con violencia, con explotación, con, este, bueno, también lo puedes dejar ahí, entre más tiempo lo dejas almacenado, un producto se vuelve más tamásico, entonces los alimentos en conservas, que tú dices, ay, pero esto, mira, hasta el 2045 está perfecto, oh, caramba, eh, yo la verdad es que prefiero comer algo más fresco, este, claro, o sea, se puede, igual no te va a morir, no te vas a morir, pero, pero hay que entender que eso va a traer también consecuencias, y eso va a traer también, este, situaciones al organismo, que quizás no sean visibles a primera instancia, y después colesterol alto, y después, este, hipertensión arterial, y después diabetes, y después tengo, no sé qué, me pasa algo en la mente, en la cabeza, tengo alzheimer, no sé cuánto, son alimentos tamásicos, tienen energía tamásica, ignorancia, letargia, oscuridad, por eso hay que evitar exceso tamásico, o si eres muy yógico, pues no comas alimentos tamásicos, este, pero lo importante es que estés contento, estés feliz, y no, no es tan importante la, la, ¿cómo decirlo mal?, al régimen al que te sometes, ¿no?, sino más bien cuidar tu cuerpo, tu estabilidad. Entonces, de acuerdo al Bhagavad Gita, dice, los alimentos queridos por quienes están en la modalidad de la bondad, aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de bueno, y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Estos alimentos son jugosos, grasos, saludables y agradables para el corazón. Entonces, estos son alimentos sátricos. La comida preparada más de tres horas antes de ser consumida, comida insípida, descompuesta y podrida, y la comida que consiste en restos y cosas intocables es querida por aquellos que se encuentran en la modalidad de la oscuridad, o tamásica, ¿no? Estamos hablando de un texto ancestral, sánscrito, el Gito Panisha, donde está explicando que los alimentos que se cocinan, entre más tiempo se deja entre que lo cocinas y lo comes, más tamásico, ¿no? Más fermentado, cuando es descompuesto, podrido, hecho por desechos, tipo la hamburguesa, el McDonald's, que quién sabe que tiene, es tamásica, ¿no? Y luego tienes alimentos que son demasiado amargos, ácidos, salados, calientes, picantes, secos y ardientes. Estos son alimentos que les gustan a quienes están en la modalidad de la pasión. Entonces, alimentos estimulantes, alimentos, ¿no? El café, las energías, alimentos, este, que brindan una energía, una estimulación, que son alimentos que causan angustia, miseria, enfermedades. Bueno, a largo plazo, obviamente, si solamente comes alimentos en la pasión, si comes solo picantes, alimentos ardientes, calientes, pues te vas a enfermar, ¿no? Entonces, el chiste es vincularse un poco más con sártico y rayásico y evitarlo tamásico. Bueno, acá está en inglés, pero bueno, lo que dice acá es letargia, ¿no? Una mente perezosa, oscura, veiling power, no sé qué es veiling, se me olvidó, apático, perezoso, foggy, o sea, nublado, pesado, depresión, ¿no? Con una persona estatamásica. De hecho, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando uno se levanta en la mañana, así cansado, la mente pesada, ¿no? Con ganas solo de estar ahí tirado, bueno, eso es tamás, es ahí cuando la mente está más tamásica. ¿Qué tiene de bueno tamás? Pues que permite el descanso y el sueño, este, y que ayuda también a que uno pueda buscar eventualmente la meditación, o sea, el cuerpo cuando está sano, cuando está equilibrado, cuando está bien descansado, puede encontrar una estabilidad personal, que eso es lo que también nos favorece tamás, un buen descanso, un buen sueño, una buena, pasar una buena noche. Lo sádvico, perdón, lo rayásico es una mente energética, ¿qué puede tener de negativo? Pues que más bien distorsiona la conciencia, entonces, por ejemplo, pon el ejemplo a un empresario que lo único que quiere es vender su producto, no importa si tiene que cortar 30 mil hectáreas de bosque, lo único que le importa a este hombre es vender el proyecto, entonces, pues sí, distorsiona la conciencia, distorsiona un poco la realidad, ¿para qué? Para favorecer su emprendimiento pasional, sus deseos. Siempre la persona rayásica tiende a estar ocupada, pasional, o puede ser agresiva, frustrada, excitada, o tener ansiedad, estrés, básicamente es producto del estrés, de una sociedad rayásica, el deseo y ansiedad son sus dos motivaciones o sus dos manifestaciones, permite la motivación y genera también, perdón, la la introspección, o sea, cuando una persona pasa por, por ejemplo, una persona que trabajó 30 años en industria, tiene ya dinero, tiene todo lo que necesitó, pasó por un periodo rayásico de vida, pero eventualmente lo que ya busca esta persona es, pues ya necesito más salva, necesito tranquilidad, armonía, conocimiento, porque ya pasaste por rayas, o sea, que es importante permitirse karmáticamente expresar los deseos que uno tiene, no reprimirlos, porque eso no ayuda, reprimir no ayuda, sino que, bueno, o sea, si tengo mucha pasión por ser alguien en el mundo, por tener poder, fuerza, fama, riqueza, dinero, bueno, canaliza toda esa pasión que tienes, para que después cuando llegues a la, a la senectud, puedas estar en, con una mente calmada, con conciencia, con una armonía, armonioso, pacífico, verás, con buen discernimiento, lo cual no tiene el rayásico, el rayásico, como decíamos, está más, este, es parcializado a sus deseos y proyectos, sáptico ya es, tiene otra conciencia, una persona sáptica, punto, lo metes a hacer un negocio chueco, donde tienes que cortar 30 hectáreas de bosques y no sé qué, y la persona que es más sáptica, va a decir, no puedo hacer esto, no puedo firmar este papel, discúlpame, no, no puedo hacer que corten 30 millones de, de árboles, porque ahí viven la naturaleza, nos da oxígeno, bueno, pero es que hay que hacerlo para que se venda el negocio, si no, no vamos a ganar plata, así piensa el rayásico, el sáptico va a pensar, pero no, o sea, esto, no, 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 mi cabeza, mi inteligencia, mi conciencia me está diciendo, no podemos matar a todas estas entidades, estas especies, es una locura, y el tamásico ni va a pensar en nada, va a decir, denme un cigarro, denme droga o algo que no quiero estar aquí, claramente una persona tamásica no va a tener mucha energía para negocios, que sí tiene un rayásico, y el sáptico, pues naturalmente va a voltearse a las energías renovables, sustentables, a la permacultura, a negocios, este, más orgánicos, este, o si entra a los negocios, pues va a tratar de ocupar ese dinero después para hacer obras caritativas, para ayudar gente y demás, estamos hablando del aspecto sutil, de energías sutiles, entonces, bueno, vemos sattva, que es armonía, rayas, que es movimiento, y tamas, que es apego, ¿no? Perdón que está en francés, pero bueno, lo podemos entender un poco de nuestras lenguas romances. Entonces, acá tenemos una explicación, acá viene la parte filosófica, no sé si, perdón, si ya están un poco cansados, déjame ver qué hora es, son las ocho y doce, bueno, llevamos exactamente una hora, esto es lo último. Esta es la teoría del Vedanta, por eso se llama Yurveda Vedanta, la presentación, porque también tenemos algo de filosofía y algo de conocimiento, así que quédense conmigo cinco minutitos más que después de esto. Ah, y además los que se queden, y les pido que en el chat empiecen a poner sus mails, porque les voy a mandar una lista de alimentos sattva, rayas, tamas, lista de alimentos vata, pita, kafa, y se los voy a mandar a su email, entonces los que quieran me dejan el email en el chat y se los mando para que tengan estas listas de alimentos y ustedes puedan entender qué alimentos les convienen. Bien, Vedanta, filosofía, conocimiento, introspección. El ser, el alma, Purusha, es lo que le da vida a la mente y al intelecto, y la mente y el intelecto refleja esa luz del alma, pasa a través de un espejo, es como si te pones unos lentes y vas a ver a través de tu equipo de fútbol, a través de tu partido político, a través de tu nacionalidad, religión, eso ya es parte del ego, ¿no? Entonces cuando yo veo, por ejemplo, que están, no sé, pon tú que yo soy un socialista fanático y yo veo que están destruyendo el capitalismo, digo, genial, fantástico, ¿por qué? Porque lo veo a través de estos ojos. Si yo soy una persona de naturaleza más capitalista, se quiere decir, y veo que están destruyendo empresas y haciendo, digo, no, 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 esto es el futuro, esto es la tecnología, esto es el avance, el progreso. Entonces ya no, ya no, ya no es solamente el intelecto el que está discerniendo, sino los hechos ya están pasando a través de los lentes de el ego, los lentes de la mente, la mente es la que te digo, te genera opinión, me gusta, no me gusta, y la mente veíamos que podía tener traumas, podía tener sus, sus, su parcialidad por ciertas cosas y por gustos de, pues, de su país, de su propia cultura y demás, la mente. Entonces ya los hechos van a pasar no solo a través del ego, sino a través de la mente, me gusta, no me gusta, y a través de los órganos de lo de percepción. Yanendría son órganos de percepción. Las orejas, o bueno, la capacidad de escuchar, del tacto, de vista, de gusto y olfato. Entonces los sentidos, ¿no? O sea, un evento, una imagen, lo que sea, pasa por los sentidos, después pasa por la mente, pasa por el ego, pasa por el intelecto, y a veces se queda en el intelecto y a veces llega al corazón, llega al alma, llega a la conciencia. Entonces un mensaje espiritual de cualquier tradición, de cualquier filosofía, cuando es un mensaje profundo, esencial, consciente, pues va a atravesar los sentidos, lo vas a escuchar, lo vas a leer, lo vas a ver, algo, va a pasar por la mente, me gusta, no me gusta, va a pasar por el ego, a esto me recuerda a tal cosa, o esto estoy identificado más con el budismo, con el catolicismo, o me siento más inclinado a este tipo de filosofía. Después pasa por el intelecto, a esto tiene racionalidad, es integral, es universal, es comprensivo, es compasivo, filosóficamente tiene sentido, pum, llega al corazón. Entonces para que un mensaje llegue al corazón, al alma, tiene que pasar por todo este proceso, y muchas otras capas que no vemos, que están ahí, el orgullo, la ira, el estatus, todo esto tiene que ver con el ego. Entonces, por eso la Ayurveda dice, un mensaje que llega al corazón, es un mensaje que es veraz, pero que tiene la habilidad de pasar, de penetrar esas capas de mente, de ego falso, etcétera, etcétera, para que llegue al final, el intelecto y al corazón, a la conciencia. Entonces, un mensaje espiritual, real, sustancial, verdadero, pasa por esta, por estos filtros, y finalmente llega al corazón, ¿no? Si alguno de estos filtros no lo pasa, se va a quedar ahí. Entonces, el conocimiento, el Vedanta, la filosofía de la India, o el Veda, es una filosofía que directamente lo que quiere es llegar a la conciencia, o sea, quiere informar a tu conciencia que tú estás viviendo en un vehículo que está compuesto por intelecto, ego, mente, cuerpo, burdo y sutil, pero tú no eres todo eso, tú no eres ni doctor, ni abogado, ni francés, ni italiano, ni mexicano, ni eres conciencia en una experiencia humana, karmática y astrológicamente, estás en un cuerpo, estás en una, funcionando entre un cuerpo burdo y sutil, y bueno, aquí estamos, pero lo importante es no identificarnos demasiado con todos estos elementos externos, ¿no? Entender que somos conciencia, eso es lo que quiero dejarte de toda esta ilustración. Ahora les voy a dar una, una receta de té de jengibre de limón, que es muy buena para todos los que hemos pasado por COVID, gripes, fiebres, entonces acá si quieres hazle una, una foto de pantalla, o si quieres anótalo, o lo que quieras. Bueno, para pulmón y respiración, sistema inmunológico, superar resfriados, gripe y debilidad. Entonces, lo importante de esta receta, más que nada, o sea, después ya la puedes ver y leer, pero lo que yo te quiero decir es que pon a hervir el jengibre, lo rayas, pones a hervir el jengibre, y si quieres que tenga todo ese power para que te cure de todos los bichos y todo esto, le pones la pimienta ya en polvo, pimienta, jengibre, y este, y eso lo hierves, lo hierves, lo hierves, lo hierves 10 minutos, entre más condensado, mejor, concentrado. Ya que hirvió esto, ahí este, bueno, también le puedes poner té verde, hojas de menta, ¿no? Lo, lo central, lo importante es que tenga el jengibre y la pimienta, porque eso es lo que te va a sacar, este, la, la flema, lo que te va a ayudar a levantar el sistema inmunológico, a subir el pita, el fuego digestivo, para que levante el sistema inmune. Y ya que hirvió 10 minutos, ahí ya le pones la miel y el limón, y ahí eso ya después te lo tomas, y es una, es un té muy bueno para estas, este, fechas, o los que estamos en el hemisferio norte, que estamos, este, viviendo inviernos, para los que están en el hemisferio sur, que siempre se enferman, este, o sea, en esta o en otra temporada, y este, viene bien para el COVID también, lo digo por experiencia, me acabo de salir del COVID. Les voy a contar una historia para cerrar, este, y les voy a mandar la lista de alimentos para que todo esto quede más claro. Esta es la historia de, perdón, que se me acabó la garganta, la historia del yogui y los ratones. Es una historia muy bonita que cuentan en el norte de la India, en Rishikesh, en Dharam Sala, de un yogui, que tiene que ver con el apego, ¿no? O sea, la enseñanza de la historia es el apego, y es como este mundo material a veces nos hace consumir demasiadas cosas que no necesitamos. Entonces, bueno, ahí tienes al yogui meditando a la orilla del Ganges, ¿no? Ahí está sentado meditando, ¿no? Y de pronto, pues bueno, todos los días él se va, se baña en el río y cuelga su copín. El copín es el taparrabo que usan los yoguis. Entonces, cuelga el copín, espera a que se seque y se lo vuelve a poner y se sienta a meditar. Entonces, un día piensa, ¿por qué estoy todos los días perdiendo este tiempo esperando a que se seque mi copín? ¿Por qué no consigo otro pedazo de tela y me hago otro copín? Y así, este, pues lo cambio y lo dejo colgando y al día siguiente ya está seco. Así tengo dos. Mientras él pensaba esto, pasa un, este, un sadhu, un místico, lo ve al yogui y le dice, recuerda que la naturaleza, el deseo, es que siempre trae sufrimiento. Y se va. Y el yogui, bueno, lo analiza y dice, bueno, sí, tiene razón, pero bueno, igual, ¿no? Necesito mi, mi otro copín. Ya, entonces, bueno, finalmente va al pueblo, compra un pedazo de tela, se fabrica su copín y lo deja colgado mientras se baña. Entonces, bueno, ahorró sus minutos, se sienta, medita, está tranquilo, dice, guau, sí, ahora estoy ahorrando 15 minutos por día mientras se secaba y ahora, cuando se da cuenta, hay un ratón que se está comiendo el copín. El algodón se lo está comiendo el ratón, entonces el yogui piensa, caramba, caramba, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, pues directamente voy a conseguir un gato, ¿no? Para que se persiga el ratón, el ratón ya no me esté molestando y de esta forma voy a lograr este, pues poder hacer esta meditación ininterrumpida, estar constante en mi sadhana, mi práctica espiritual, no perder el tiempo, consigue el ratón, el gato, no sé cómo, pero lo consigue y llega el gato, ¿no? Entonces ya está el gato, el gato ya persigue a los ratones, pero el gato empieza a maullar y le dice, quiero tomar leche, ¿no? Entonces el yogui dice, ah, bueno, todo lo que necesito es una vaca, ¿no? Para que le dé la leche al gato y entonces el gato persigue a los ratones y entonces yo tenga mis copines siempre secos. Ya consigue la vaca, pero después dice, bueno, pues ahora tengo que ordeñarla, entonces va a la casa de un, este, de un granjero, este, y se casa con la, con la hija, entonces al final el yogui, este, no tiene tiempo para nada, porque, bueno, está cuidando de su hogar, después tiene hijos, después tiene que cuidar a las vacas, a los, a los gatos, a la familia, y el yogui al final está, este, frustrado, sentado en su jardín, en su casa, cuando pasa este, este sabio, que lo había visto, y le dice, recuerda, mi querido yogui, que la naturaleza y el deseo es que siempre trae sufrimiento, y el yogui ahí le dice, sí, tienes razón, yo, este, ahora lo puedo entender, ¿no? Lo tenía que vivir, vivir, porque la filosofía a veces no la entiendes hasta que la vives, y este, y entonces es como, esta es la historia, o sea, esta es la historia que les quería contar, de el yogui y los ratones, esta historia que básicamente quiere decirte, entre más deseos tiene una persona, más dualidades, más conflictos, más complicaciones, más situaciones va a tener, este, claro, o sea, también hay que ser prácticos, ¿no? O sea, uno vive en el siglo XXI y necesita tener todas las cosas que necesita, pero no deja de ser cierto que cuanto más deseos tenemos, también van a venir más sufrimientos. Entonces, esta es la presentación de esta conferencia de Ayurveda Vedanta, este, bueno, algunos ya pasaron a caso en el chat, tenemos, no sé por qué no lo puedo ver, ¿qué les iba a decir? ¿Quién tiene dudas? Ahí está, ahí está, están mandando, el PowerPoint no lo voy a mandar, disculpenme, lo que les voy a mandar es el, las hojas de estudio con los alimentos, y otro detalle, las preguntas, o sea, si ahorita hay preguntas, es buen momento, antes de pasar a preguntas, los que quieran hacer un donativo, voluntario, amoroso, este, les voy a mandar acá la, la, las cuentas, si alguien lo quiere, o sea, si, si tienen la posibilidad, o sea, igual es gratuito, no, no, no hay ninguna, este, prisa puede hacerlo, pero si quieres hacer un donativo, lo puedes hacer, ahí está un, eso es, si estás en Europa, si estás en, en Latinoamérica, lo quieres mandar por PayPal, te, te mando acá también el, el mail, del usuario, en PayPal, y de esta manera, pues, este, va a ser un donativo, amoroso, voluntario, eh, eh, sí, eh, claro, cuando lleguen, cuando ustedes vean estas listas de alimentos, vata, pita, kafa, tamas, rayas y sattva, van a ir a poder ver un poquito cómo, eh, balancear, eh, y sobre todo también cómo mejorar la salud a nivel personal, porque la idea es que tú, tú, tú te conozcas, o sea, conozcas mejor tu cuerpo, conozcas mejor tu, tu salud, y comas alimentos que te balanceen, te equilibren, te estabilicen, eh, si alguien tiene una pregunta, puede desbloquear su micrófono, eh, o yo lo puedo hacer por ustedes, no sé si alguien por ahí tiene dudas, si, este, si tiene sentido, todo lo que les dije, yo creo que sí, este. Saludos, Prabhu. Ya, es Domingo, ¿cómo estás? Y aquí, en casa de campo, ya. Que bueno verte, Domingo, tanto tiempo, eh. Gracias, Prabhu, sí, 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 gracias igualmente. No, me ubica bastante, bastante bien, Prabhu, el tema de la comida, eh, porque yo ya llevo cuatro años en que no, pues he estado cuidando mucho, ¿no? De que, sobre todo, la, el alimento, vegetariano, pero con esta enseñanza me ubicas más, yo te agradezco muchísimo. No, pues a ti lo ubicas más, bastante, aprendí muchísimo, de verdad. Hacía mucha falta ya, ya una clase. Sí, 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 ya, es que lo que pasa es que estoy súper, tengo, gracias a Dios, estoy muy ocupado, pero sí, voy a empezar a hacer un poco más de clases online, debo de aceptar que, que, que dejé de dar muchas clases online, como lo estaba haciendo y ahora tengo que regresar a hacerlo. Este, gracias, Domingo. Tenemos aquí una pregunta, dice, ¿las doshas cambian con la edad? Sí, totalmente, eh, es muy, muy buena la pregunta porque uno nace con una dosha predominante. Ahora vamos con tu pregunta, Ana, gracias por levantar la mano. La, la dosha predominante con la que tú naces, esa la puedes ver, si tienes muchas ganas, pues con un médico ayurvédico y que te explique bien cuál, cuál es tu dosha de nacimiento. Por intuición, te vas a dar cuenta de que tú tienes una dosha en este momento y que esa dosha, cuando creces, por ejemplo, cuando tú eres un niño y eres, no sé, gordito, estás más kafa y después pasas a la adolescencia y estás en un proceso más pita y en la vejez más vata. Entonces, primero kafa, después viene pita, después viene vata, en rasgos súper generales, ¿no? Después hay que, este, pues analizar cada persona cómo se alimenta, qué alimento, qué comidas hace, come y cómo eso lo influencia en su cuestión física. Este, pero sí, con la edad cambia, con las estaciones del año cambia, con este, el estrés uno también cambia, con si uno se muda de un lugar a otro también, por la humedad, porque es más seco, más frío, más cálido, más húmedo. Entonces, sí, las doshas van cambiando mucho, de acuerdo a la edad. Este, sí, Ana, a ver, no sé si te puedo, aquí, ahí está, tu micrófono está. Sí, se me, se me oye. Vale, yo quería preguntar acerca de los alimentos que son maja prasada, porque hacemos el maja prasada, o lo ofrecemos a la de edad y lo guardamos, yo lo guardo para varios días. Ok, esta es una pregunta de índole espiritual, les explico, a los que no saben, maja prasada, en la tradición vaishnava, es cuando se hace una ofrenda en un altar de meditación, con mantras y rituales sagrados, y ese alimento pasa a ser un alimento considerado sagrado, en las tradiciones devocionales. Entonces, ese alimento, que se llama maja prasada, no se considera que entre en, en, en algo tamásico, en algo letárgico, como un alimento que se cocina sin conciencia, o sea, energéticamente, un alimento que se hace con mucho, con mucho amor, con mucha devoción, tiende a tener menos tamas, a tener menos influencia letárgica, que un alimento que se cocina con letargia, pereza, o que se hace solo mecánicamente. Pero lo que, la naturaleza, tu pregunta, trasciende de la ayurveda, Ana, porque estamos ya hablando de algo que es trascendental, o sea, un mantra, un ritual, estudian, un proceso espiritual trascendente, es algo que nos eleva por encima de las gunas, por encima de sattva, rayas y tamas. Entonces, es una pregunta interesante, igual a la comida, sea o no ofrecida en un altar, igual le van a afectar las gunas, pero, o sea, si es vieja el alimento, también se va a echar a perder y va a ser, se va a descomponer, pero, tiene un elemento de haber sido ofrecido con devoción, que suma a nuestra conciencia, a nuestra alma. Y luego, también quería preguntar, los cereales, los frutos secos, y todos esos granos que se almacenan y se van gastando poco a poco, ¿eso va deteriorándose también? Bueno, cuando es un alimento que se puede conservar, por ejemplo, yo les mostraba este arroz, este, este arroz puede estar muchos años sin que se vuelva tamásico. Cuando tú ya cocinas un grano, un cereal, y ya abrió su prana, abrió su energía, recibió ese calor, se activó, ahí ya empieza este proceso de descomposición. Entonces, muchas gracias, no de nada, estoy viendo, a ver si se manifiesta alguna otra pregunta por el chat. Estoy viendo algunos comentarios, gracias, gracias por sus comentarios, y se quieren, entre tarde me perdí muchísimo, pero la información, si te la mandas a tu correo, Meritxel dice, qué gracias, soy Meritxel González Gómez. Ok, Meritxel, gracias, este, tenemos acá algunos e-mails, alguna otra consulta, alguna otra pregunta, por ahí veo algunas caras nuevas, algunos ya conocidos, algunas caras nuevas, si alguien quiere quizás sacar su cámara, mencionar qué tal, si le gustó, si le sirvió, si fue muy raro, si a Crula de Puerto habló demasiadas cosas, o si tuvo sentido. Gracias, de corazón, gracias por estar aquí, este, y bueno, estamos en momentos muy particulares, en este momento histórico de nuestra humanidad, y hay que tener mucha paciencia, constancia, y bueno, fe en algo que te ayude a estar, a seguir adelante. ¿Quién quiere compartirnos alguna idea o alguna cosa? Sí. Bien. Hola, Maricris. ¿Qué tal? Este, una pregunta, para mejorar la piel, ¿qué alimentos se deben consumir? Recomiendo altamente. Cuando la piel es muy seca. Ajá, yo te recomiendo altamente los aviangas, los baños, los aceites, los aceites de coco para la piel, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de linaza, no, no, linaza no, ¿cómo se llama? Este til oil, el... Césamo, 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 girasol, coco, y eso hacerlo dos veces, tres veces por semana, ponértelo todo así en el cuerpo, va todo todo el cuerpo, lo talla, lo frota, después dejas media hora y después ya te lo puedes sacar, y eso ayuda mucho con la piel. Estos aviangas, como también los alimentos que humectan, alimentos dulces, alimentos de naturaleza sádvica y dulce, frutas, mangos. Jitomate y avena, ¿no? ¿Perdón? Jitomate y avena. Jitomate y avena, sí, de hecho, este, efectivamente, la avena, jitomate no es Pero la avena, disculpa, pero la avena cuando es cruda, debería ser... Cafa. Vata. No, perdón, perdón, ajá, cuando es cruda, tiene razón, es vata. Es vata. Cuando tú la cueces, la avena se vuelve Cafa. Ajá, efectivamente. Sí. O sea, como, como, así como un pequeño análisis podría decir que tengo como más vata pita y me cuesta también dormir, entonces, bueno, no sé, tantos sueños en el templo, pero... Bueno, pues también ahí te recomendaría mucho que vayas a un médico ayurvédico para que tengas una consulta personalizada, para que puedas conocer un poco más de tu fisionomía, a tu constitución. Estoy ahora en Cali, en Colombia, y no conozco a ti, a nadie. Bueno, mira, déjame tu mail, yo te mando un contacto con un amigo en México, que es un doctor ayurvédico, cobra barato, es muy buena onda, y es, este, muy profesional. Es médico de, de certificación alopática, pero se hizo ayurvédico, este, sí que este paso, por Zoom puedes hablar con él y te puede dar mucha orientación. Es más, si quieres, paso aquí el contacto por... El mío, yo lo puse ahí, y arrasala... Bueno, lo voy a pasar por el chat, ¿eh? Y el chat ahí, lo que quieran lo copian. Ajá. También les paso a comentar, bueno, los que deseen, yo soy astrólogo y hago consultas de astrología ayurvédica también. Entonces, a través de su carta natal, lo que vemos es los planetas, la influencia que tienen sus planetas en su constitución física y mental, y, este, lo hago por Zoom también, por los signos, bueno, ahorita justo estoy en España, pero, este, por Zoom lo hago, mi página web se las dejo acá en el chat. Los que quieran, pueden echarle un ojo a cruragalindo.at. Esta es mi página, y pueden ahí ver un poquito lo que hago en temas de astrología, en temas de conferencias que doy y demás. El contacto de este amigo, que es médico ayurvédico, lo paso para... Déjame ver que lo copie acá. Acá está el email. En el chat no está apareciendo nada, ¿eh? Fíjate que no... No salió el... Ah, es que se lo mandé a alguien, en particular, sí, lo mandé con privado. Igual está en privado con alguien, sí. Ya, ya, déjenme que lo mando a todos. Caramba, sí, sí, sí. Everyone. Ok, ok. A ver si... A Crura me deja un minutito para... Añadir algo a la conferencia. Por favor. A la magnífica conferencia. Claro. De las cosas más importantes es la introspección. Darnos un... Un tiempito a nosotros mismos para estudiarnos, para ver cómo van los organismos, cómo digerimos los alimentos, cómo nos sientan, si nos alegran, si nos retargan. Es muy importante, además de tener este conocimiento y, por supuesto, establecer qué tipo de dos ya son predominantes en nosotros, cuál no, conocernos en profundidad, tener la capacidad de la meditación, de la tranquilidad, porque eso eventualmente nos va a permitir también detectar con tiempo a que hay algo mal. Igual en mi dimisión hay aludio de gular, esto no está funcionando bien y, como decimos aquí, más vale prevenir de curar. Entonces siempre es bueno anticiparse a cualquier alteración, a cualquier cambio de ritmo que uno vea en nuestro metabolismo y ahí pues ganamos un pasito a la aparición de posibles complicaciones y enfermedades, ¿no? O sea, tenemos que ir por delante con el autoconocimiento y la meditación. Yo soy precursora de la meditación. Es importante, sí, como dice Yaquira, es importante conocerse a uno mismo y tener la introspección. Porque eso nos ayuda mucho a conocer nuestros procesos fisionómicos, mentales, sutiles. Gracias Yaquira por tus palabras, tu reflexión, tu ayuda. ¿Alguien más le gustaría compartirlo? Tenemos a Ana María, bueno, que había levantado la mano, pero creo que ya es pasada la pregunta. Eduardo, Eduardo, ¿andas por ahí en Londres? ¿Todavía sigues por ahí conectado? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Post-COVID, también con COVID. Sí, sí, me fue bien al final. Ajá. Oye, ¿qué te pareció la conferencia? ¿Te sirve? Sí, muy interesante. Yo no sabía mucho de esto, la verdad, para todos. Hola. Se me hizo muy interesante y hay cosas que me hacen sentido. Soy muy bata. Muy bien. Y tiene sentido lo de, sí he notado que en invierno, cuando como cosas calientes, me siento mucho mejor inmediatamente. Y no sé si me dejaste muchas cosas que pensar. Eduardo es un actor fantástico, es mexicano, vive en Londres y es un amigo muy querido de mi familia y de mi persona también. Y ahora ya saben, Eduardo tiene una construcción de dominantemente bata, así que si le quieren dar algo, un chocolate, un cariño, algo caliente. Muchas gracias, muchas gracias. Fue muy bueno. Ok, gracias aquí por sus comentarios. Dice Regina, estuvo súper la exposición. Muchas gracias por integrar los conceptos de la filosofía, me pareció muy completo e entendible. Muchas gracias, Regina. También tenemos aquí Keren, dice, tuvo muchísimo sentido para mí, mucho que aprender, espero entrar a otra práctica como esta. Aprecio el compartido con nosotros. Yo también, muchas gracias. ¿Quién más le gustaría compartir algo? O si no, podemos ya concluir. Si no, son las 20.39, dejo de grabar.